Suba tras suba la gasolina de 84 y 90 octanos se incrementó sus precios debido a la diferencia de precios de importación, que sigue teniendo un margen negativo. Por ello, el precio por galón en los grifos pasa de 11.77 a 12.46, un incremento de 5.78%. Sobre este incremento la población opinó de esta manera. Yo pienso que deben bajar los precios, ya que ahorita estamos en un momento de mucha crisis. En otros grifos todavía están lo mismo. Si es que lo merece, que lo hagan. Si es que lo merece, que lo hagan. Que sustente, la sube y ya. Como toda la vida, el que paga es el transportista, y no se ve mejor. A nadie, creo que para a nadie le parece justo todo eso, porque el modo de vivir no ha cambiado. Es que es demasiado, pero es perjudica a nosotros y tanto al usuario, porque los usuarios no quieren ir a pagar el pasaje, ¿no? ¿Vas a incrementar tus precios? No, no, pero no se puede incrementar, porque no hay... No hay... No hay...